Cuba Información Hoy visita Cuba Información Catarina Ceto Raimundo Ella es la presidenta de la Asociación de Comunidades Indígenas Autogestionadas de Guatemala Centro Culbalip Bueno, Catarina, pues bienvenida a Cuba Información un honor tenerte con nosotros Bueno, háblanos un poco sobre este centro que presides qué objetivos tiene, qué actividades hacéis Pues mi nombre es Catarina Ceto Raimundo, que yo vengo de Guatemala, de un pueblo que es Nevaj, departamento Quiché, y nosotros pues yo represento la Asociación Centro Culbalip donde nosotros trabajamos nuestro objetivo es trabajar la seguridad alimentaria con mujeres con jóvenes y así hombres todo la participación asegurando la alimentación produciendo y consumiendo y la venta también un poco y nosotros trabajamos lo que es las plantas medicinales más que todo el objetivo es la preventiva lo que la seguridad alimentaria pues más que todo pues en Guatemala hay como el primer lugar de desnutrición crónica que desde enero a agosto se lleva como 153 muertos de niños este que un gobierno que tenemos en Guatemala que apoya dice que apoya pero no tiene apoyo como así directamente a las comunidades este para él pues es un desarrollo es lo que él hace pues contratando más policía más militares para él es un desarrollo pero algo para la gente para la comunidad que ayude el desarrollo como no hay la gente pues está haciendo saliendo adelante en sí misma con sus propios esfuerzos luchando por la por la tierra eso es lo que nosotros trabajamos que defender nuestra tierra nuestra eh si lo que nosotros pues nos pertenece eso es lo que hacemos utilizando preparando capacitando a la gente a las mujeres formando para poder analizar la situación donde estamos y el papel de la mujer pues es haciendo en las comunidades las promotoras en cada comunidad pues como en la junta directiva trabajamos en 17 comunidades que cada comunidad pues tiene un representante en la junta directiva elegido por la asamblea así hace unos días se presentaba una nueva demanda en contra del estado guatemalteco por parte de organizaciones indígenas de de tu país en esta ocasión frente a la comisión interamericana de derechos humanos en relación al caso de la bueno pues realmente sangrante la anulación de la condena al dictador Ríos Montt por crímenes de lesa humanidad esta anulación se producía en mayo del presente año 2013 bueno desde las organizaciones indígenas todavía se tiene esperanza de que algún día se pueda hacer justicia con todos estos crímenes y en el caso en este caso con esta persona si hay esperanza para poder ser justicia bueno hay algunos algunos países de América Latina que han hecho un giro claro hacia la izquierda se han aprobado algunas legislaciones en favor de los derechos de los pueblos originarios de los pueblos indígenas de América Latina esto es un sueño en Guatemala está muy lejano ¿es posible? si es es posible hay que luchar para para poder llegar en ese sueño ¿cuáles serían ahora los principales frentes de lucha las principales reivindicaciones concretas que tiene el movimiento indígena en Guatemala? la lucha por la tierra por las empresas que desalojan en varios pueblos y esa es la lucha pues que la gente pues tiene que tener un poco de tierra que el gobierno que ponga la conciencia para que porque eso estamos luchando de la tierra porque no la gente no tiene tierra tiene lo poco para poder producir pero ahora lo está quitando las empresas entonces en esa lucha estamos a ver cómo vamos a salir pero seguimos organizando y luchando por la tierra porque lo que nosotros consumimos más en Guatemala el frijol el maíz si no hay tierra no podemos y también como se llama respetando la madre tierra porque la tierra nos alimenta es a través de eso va nuestra lucha Catarina realmente complacidos de estar aquí en Cuba Información y bueno darte desearte mucha suerte en en la gira en el viaje que estás haciendo ahora por Europa cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo en qué en qué lugares vas a intervenir qué participación vas a tener sí pues yo estoy más que todo estoy en ¿cómo se llama el lugar aquí? Bilbao ahora pues mañana voy a ir a Barcelona para compartir un poco la experiencia el trabajo que se realiza y todo un poco también la historia que el conflicto que vivimos aquí en Guatemala y eso es lo que vengo a compartir un poco y también conocer el país y y aprender también porque muchas cosas y aprende uno en la vida muchas gracias por darme la el espacio la oportunidad de de compartir de de dar la participación en este pues nada muchas gracias esta es tu casa gracias 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 por ver el video.